Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el canal ya llega a vídeos. Todo comenzó con el patinete eléctrico de Zecotec, el modelo Fenix, que revisé en el canal y bueno, me dejó pues un muy buen sabor de boca. Luego siguió con mi ventilador Zecotec, que oye, gracias a él estoy bastante fresquito. Y ahora ha llegado el turno del robot aspirador Konga 3490, el robot aspirador más inteligente del mercado. ¿Y no te lo crees? Bueno, pues quédate y te lo voy a demostrar. ¡Comenzamos! Sí compañeros, aquí tenemos el robot aspirador de Zecotec, el nuevo robot aspirador de Zecotec, el Konga 3490. En este vídeo os voy a decir 7 puntos que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar vuestro robot aspirador. A día de hoy, julio del 2019, todos tienen que tener estas 7 cosas que os voy a decir. ¡Comenzamos! Función de mapa. Evidentemente, todos los robots inteligentes tienen que tener esta función, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos verlo a simple vista? Porque tienen una especie como de apéndice en la parte superior. Normalmente, bueno, pues tiene esta forma circular, porque ahí dentro se aloja el láser, que hace, bueno, el escaneo de toda tu casa, habitaciones, puertas... Bueno, hace un mapa muy, muy preciso de tu hogar, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo lo va a utilizar? Yo he probado robots aspiradores que hacen el mapeado, lo ves en la aplicación, ¡ay, pues mira, qué chulo el mapa de mi casa! Lo ha visto perfectamente, pero a la hora de ejecutar la limpieza dentro del mapa, lo hace un poco, no mal, pero un poco alocado. Va a una habitación, limpia un poco de esa habitación y de repente se va a otra. Y limpia un poco de esa otra habitación y luego vuelve a la primera, la termina, va al pasillo, del pasillo vuelve a la segunda habitación... Y, bueno, al final sí que hace toda la limpieza de la casa, pero no la hace como tularía, de una forma lógica y ordenada. La hace un poco como, no sé, como a lo loco. Sin embargo, sí que hay robots aspiradores y no solo este, el conga, sino hay otros más que sí que la hacen ordenada y lógica. Pero, bueno, el conga la hace de esta manera. Como tú la harías, vas a una habitación, la acabas, te vas a otra, la acabas y así pues con toda la casa. De esta manera no pierdes tiempo yendo y viniendo de manera inútil, siendo que haces la forma más óptima la limpieza de tu hogar. Segundo punto, tienen que tener una app, o sea, una aplicación, ya sea para Android o para iOS. Si tienen mapeado, casi seguro van a tener una aplicación. ¿Qué funciones tenemos que tener como mínimo? La de controlar el robot, hacerle que empiece a limpiar, que se detenga, que vaya a cargarse, el poder gestionar a qué hora queremos que limpie, ver el mapa virtual y si es posible que tenga varios mapas. ¿Por qué? Porque hay gente que vive en un domicilio pero, por ejemplo, el fin de semana se va a la casa del pueblo o se va a un apartamento, a un chalet o cualquier otra casa. ¿Eso qué hace? Que cada vez que el robot aspirador, si solo tiene un mapa, tiene que volver a mapear la casa. Eso es un poco rollo para la gente que sabe cómo funciona esto porque lo que hace es recorrer la casa, mapearla y la limpia pero, digamos, no puedes usar el robot con todas sus funciones. Es como decir, no, limpia solo la cocina y el pasillo pero no limpies el baño. No puedes hacerlo porque primero tiene que mapear. Entonces, el conga sí que tiene hasta cinco mapas. Por lo tanto, tú harás el mapeado de tu casa 1, de tu apartamento, de tu chalet y de tu casa del pueblo y una vez que simplemente lo hayas hecho la primera vez, ya te puedes llevar el robot a cualquiera de esas casas y podrás empezar a usarlo con todas sus funciones ya operativas. Tercer punto, limpieza total. Los robots aspiradores tienen una batería limitada. Bueno, hay casas más pequeñitas, hay casas más grandes, hay casas más fáciles y más difíciles de limpiar. Bueno, el robot aspirador llegará a donde llegue. Normalmente la va a limpiar sin problema. Pero imagínate que la has limpiado y por lo que sea quieres volver a limpiarla porque, bueno, no sé, has tenido una fiesta y está más sucia de lo que creías y crees que necesita una segunda pasada. Bueno, pues no pasa nada. Le das a una segunda pasada y el robot pues ya la limpia. O sea, que para eso está, para que haga el trabajo por ti. Pero, ¿qué pasa si se queda a mitad de camino el robot sin batería? Bueno, normalmente todos los robots inteligentes lo que hacen es regresar a la base de carga. Se cargaría, se estaría listo para la siguiente limpieza. Pero en este caso el Konga 3490 lo que tiene es una especie como de checkpoint que dice, bueno, pues me he quedado en este punto de esta habitación y aquí me quedé sin batería. Pues ahí marca como que aquí tengo que seguir limpiando si quiero hacer la limpieza 100% del hogar, como se me ha indicado, volvería a la base de carga, se cargaría y cuando estuviera cargada, ella solita retomaría la limpieza en ese checkpoint que creó. Por lo tanto, haría esa segunda limpieza que le hemos ordenado y nosotros hemos estado en la piscina alegremente después de nuestra fiesta y, oye, pues la Konga habrá hecho su labor como le hemos pedido y no ha dejado nada por limpiar que es lo que nosotros queríamos. Cuarta, varios cepillos para varias necesidades. Bien es sabido que cada casa es un mundo, el que tiene parquet, como el que tiene grés, el que tiene granito, el que tiene todo moqueta, bueno, o el que tiene mascotas o el que no tiene mascotas. El suelo, en todos los casos va a ser suelo, pero no todos se tienen que limpiar igual. Bueno, pues tiene inicialmente que el robot también adaptarse a cada limpieza de cada superficie para hacerlo lo mejor posible. En este caso tenemos el cepillo de cerdas, o sea, el cepillo como de una escobita que iría dando vueltas de forma rotativa. Y luego tenemos el cepillo de goma, que me parece un cepillo muy bueno para limpiar los pelos de los animales, porque en el de cerdas se queda, a ver, lo limpia bien, pero se va quedando el pelo enredado y se va haciendo ahí como una especie como de, pues de lío, ¿no? Que luego se puede quitar sin problema. Pero el de goma sí que lo va a arrastrar y lo va a dirigir a la tobera donde se suciona el aire y no va a quedar enredado en ningún lado. Por lo tanto, el tener un cepillo de cerdas para limpiar las migas y cosas así que hayan y luego el cepillo de goma para limpiar los pelos, creo que es una muy buena opción el que lo incluya porque, bueno, pues de esta manera creo que cada casa tiene esas dos opciones de limpieza que, oye, en mi caso, con los gatos que tengo y no sé los vuestros, pero los míos son súper peludos. Peludos no sé si se llama la palabra, pero bueno, que se les cae el pelo un montón. Y los perros, bueno, otro que tal. Conectividad con Alexa y Google Home. Esto ya son palabras mayores, ¿verdad? Un robot aspirador que ni siquiera tengas que darle con el dedo al botón, ni siquiera tengas que tener el smartphone cerca, sino que simplemente se lo digas y lo haga gracias al mayordomo, ya sea el de Alexa o el de Google Home. Vamos a hacer unas pruebas para que veáis que funciona súper bien. El configurarlo simplemente te bajas, en el caso de Alexa, que es el que yo tengo, te bajas el skill de Konga y, nada, le das el permiso y ya está. Y aquí te pone, pues, una serie de comandos que tú tienes que decirle para que lo haga. Vamos a probar a ver qué tal hace. Lo vamos a poner aquí en la mesa y que, bueno, que haga lo que tenga que hacer. Al menos que veáis que, bueno, que empieza a actuar. Alexa, dile a Konga que empiece a limpiar. De acuerdo, iniciando limpieza. Le voy a decir que deje de limpiar. Alexa, dile a Konga que deje de limpiar. De acuerdo, deteniendo limpieza. Oye, pues creo que esto es ya lo más cercano al futuro que estamos, ¿no? De decir, jolín, pero si es que ya simplemente tengo que hablar con él y decirle, Alexa, dile a Konga que empiece a limpiar. De acuerdo, iniciando limpieza. Y lo hace es que esto es el futuro. Sexto punto, cuatro funciones en uno. En este caso, en este robot, tenemos la función de aspirado, o sea que va a recoger ahí las partículas en su depósito como si fuera una aspiradora. La función de barrido con los dos rodillos que he comentado antes, el de cerdas y el de goma. También tenemos la función de mopa, o sea que podemos ponerle el acople que va a hacer como si fuera una mopa, una mopa en seco, ¿de acuerdo? O pasarle la función de fregado, que sería como la función de mopa, pero tendríamos que rellenar su depósito de agua, que de eso hablaremos luego, porque no solo hace función de fregado, sino que controla la humedad de esta. Porque mucha gente me ha preguntado en otros vídeos de yo tengo parquet, ¿es bueno? O ¿pasaría algo si hago la función de fregado? Pues depende del robot. En este caso, como podemos elegir cuánto queremos que esté de mojada la mopa, para el suelo, por ejemplo, de parquet, es una cosa a tener en cuenta para que no se dañe la madera. Séptimo punto, función de fregado. Este robot aspirador tiene un movimiento patentado que se llama The Byven, que lo que te hace es una especie como de, bueno, de va y ven, que va a la izquierda, va a la derecha, va a la izquierda, va a la derecha, y este lo que hace es un mejor fregado de la superficie del suelo, que se supone que optimiza la función de fregado. Por último, las conclusiones. Este robot aspirador, como habéis visto, es muy inteligente y tiene algunas cosas que otros no tienen. Este tiene 2300 pascales. Este dato tenéis que tener también en cuenta porque a la hora de limpiar la casa, pues está muy bien que tenga tantas funciones y que sea súper inteligente, el más listo de su clase, y luego si no succiona, pues no vamos a ningún lado porque seguirán quedando las miguitas, los pelitos y todo lo que hay en el suelo sin haber sido succionado. Porque esto es lo que es. Es un robot aspirador. Por lo tanto, los pascales de succión tenéis que mirarlos en la ficha técnica. 2300 en este caso. Mi opinión sobre el Konga 3490 es que sin duda es un robot muy, muy inteligente. Si queréis saber más de él, os dejo en la descripción del vídeo un par de enlaces por si queréis ver su precio, algunas características, o bueno, pues simplemente informaros más acerca de este electrodoméstico. Por mi parte, muchas gracias por estar viendo este vídeo. Suscribiros al canal de GigaVideos y nos vemos la semana que viene aquí con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.